Saludos a Uclán y a Mazatlán, con mucho cariño. Uno más. ¡Bravo! Hoy, hoy, hoy. Saludos a Veracruz, que el autor es Agustín Lara. ¡Ay, ay, ay! ¡Grábenla! Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavavies. Y al pombrarte con claveles la gran vía, y a bañarte con vinillo de jerez. En chicote un agasajo postinero, con la crema de la intelectualidad. Y la gracia de un piropo retrechero, más castizo que la calle de Alcalá. ¡Ay, ay, ay! Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cona del requiebre del Chotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es canela fina Y armar la tremolina cuando llegues a Madrid ¡Dole! Y si van a cantar, ¡oblíguense! ¡Hola! ¡Listo! ¡Hola, jóvenes! ¡Qué bonito tocan, eh! ¡Hola, Manolo! En Chicote, un agasajo postinero Con la crema de la intelectualidad Y la gracia de un piropo retrechero Más castizo que la calle de Alcalá ¡Ey, je, 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 hey! ¡Puro grullo! Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cona del requiebre del Chotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es canela fina Y armar la tremolina cuando llegues a Madrid